...ya había, está dando detalles el Ministro de Economía en conferencia con su par de Brasil. Entre ellos, más profundización de la relación bilateral financiera, comercial y en otros términos, bueno, un acercamiento entre ambos países. Escuchamos un tramo de lo que dice en este momento en vivo. ...nos lleva a todos a la obligación de pensar, en el caso de Argentina, cómo vamos a abastecer el norte de Argentina. Y en el caso de Brasil, en cómo va a reemplazar en Mato Grosso do Sul y en Río Grande, ese abastecimiento del gas boliviano. En el caso del segundo tramo del gasoducto, nosotros tenemos preacordado con la CAF un financiamiento de 520 millones de dólares, tenemos acordado con el sector privado una parte del financiamiento, y el BNDES lo que financiaría son caños que se producen en Brasil a una empresa brasilera y que de alguna manera, para poder competir con caños chinos en la obra del gasoducto, compitió con financiamiento del BNDES, consiguiendo avanzar en una mejor propuesta para la Argentina. Digo también para que se entienda, cada caño que Brasil no vende financiado aparecen competidores de otros lugares del mundo, y Usiminas o Tequín pierden. Digo para que lo entiendan a la hora de esta polémica de si el Banco do Brasil subió o bajó la acción, que tiene que ver más con una mirada política, porque Brasil está viviendo un proceso político particular, que con una cuestión de mirada estratégica económica respecto de los intereses de empresas brasileras o argentinas, básicamente entendiendo que somos una región única y que es mejor que los caños sean argentinos y no traídos de Arabia o traídos de otras regiones del mundo. Entonces, para que quede claro, cuál es el financiamiento del BNDES propuesto para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, el financiamiento de caños que se producen en Brasil, y representan aproximadamente 820 millones de dólares. ¿Cuál es el programa de tasa, plazo y garantías? Está en este momento en discusión entre el BNDES y ENARSA. Estamos escuchando al Ministro de Economía Sergio Massa, conferencia de prensa en vivo, explicando cómo sería el financiamiento para la producción de parte del gasoducto Néstor Kirchner, segunda etapa. Bueno, lo que se había planteado es que la primera etapa era la urgencia de Argentina de tener autoabastecimiento, y es eso lo que está en construcción. Si eso se logra, el gasoducto saldría de Vaca Muerta en Neuquén y conectaría con varias provincias y Buenos Aires, que es donde está el principal centro de consumo. Después, ese caño seguiría hacia el norte, abastecería buena parte de las provincias del norte argentino, que hoy no tienen gas natural, y seguiría a Brasil para abastecerlo, sobre todo en contratemporada, cuando baja el consumo en la Argentina, y puede uno vender el excedente. Es allí donde aparece el interés de Brasil y en esta integración energética el financiamiento del que hablaba Sergio Massa. Aquí también seguramente se va a referir sobre esto que ella se empezó a escuchar, empezó a trascender el tema de, en esta profundización, para mejorar las relaciones bilaterales, también el tema de la unificación de monedas. Sí, hay un proyecto que está aumentado por los dos países principalmente, de detener una moneda particularmente para su relación comercial y financiera. Podría llamarse SUR, es la idea tentativa que han tirado. Hoy fue apoyada por Brasil, independientemente de que quien más lamentaba era la Argentina, y se busca desprenderse del dólar como patrón de referencia, y tener una moneda de intercambio, no sólo para Brasil y Argentina, que podría ser la primera etapa, sino también después invitar a los países de la región que van a estar representados en la CELAC mañana aquí. A sumarse. Para el volumen de intercambio de los dos países, tanto lo que le compramos nosotros a ellos como lo que les vendemos, sería importante no tener que tocar reservas en dólares y seguir al mismo tiempo haciendo todas esas transacciones. O sea, le podrías comprar un montón de cosas que hoy le compras a Brasil sin tener que tocar un solo dólar de las reservas, por lo menos según lo entendemos. Exactamente, podría ser algo así. Muchos vieron como referencia el euro, que es la moneda de la Comunidad Económica Europea, con las distancias que salvan. ¿Por qué? Porque es una moneda muy estable, muy sólida, en países de primer nivel, son potencias mundiales, y que tardó tres décadas en llegar a tener, como moneda de circulación común, aquí la idea está en ciernes. Pero bueno, habría que ver cómo madura la idea. Y salvando la gran distancia de que el euro es la moneda de curso legal total, la única que tiene en esos países, salvo por Inglaterra, y nosotros vamos a mantener el peso y ellos van a mantener el real. Esto sería, como dijiste al principio, financiero y de intercambio. Exactamente. Sí, es buena la salvedad, porque hoy por hoy, vuelve a decir, o sobran los ejemplos, para mostrar que los países viven situaciones monetarias muy diferentes. Totalmente diferentes. Ni hablar de otros países de la región. Pero hoy por hoy, Brasil está teniendo una situación de estabilidad, es la séptima economía del mundo, nosotros estamos complicados, y sobre todo monetariamente. El tema cambiario, el tema de la moneda del peso argentino, que ha caído mucho en descrédito, en desconfianza, hoy tampoco tiene recepción internacional, y por lo tanto, la situación de las monedas podrían ser independientes a esta idea de tener una moneda de intercambio. Esa es la moneda que, incluso, independientemente de que se había inventado muchos de la Argentina, hoy Brasil le hizo un guiño y dijo, bueno, que era hacia el futuro un proyecto muy viable. Bien, bueno. Bueno, y obviamente estuvo aquí, ya llegó, ya está, y lo vamos a ver ahora y vamos a compartir también lo que fue la conferencia de prensa, ¿no? En esto de reforzar los vínculos bilaterales también entre ambas naciones, tanto Brasil como Argentina, en la visita del presidente Lula da Silva, y hoy en conferencia de prensa con el presidente Alberto Fernández, que ya también escribieron una declaración, ¿no?, en conjunto, que tiene que ver, sobre todo con una intención muy particular del gobierno, sobre el tema, por ejemplo, de la independencia de la justicia. Exacto, bueno, hubo tramo de particular interés para el gobierno argentino, ¿verdad? Pero no pasa inadvertido algunos gestos que tuvieron que ver con la situación judicial de Brasil. Sí. Que lo tuvo a Lula de protagonista, bueno, sospechado, procesado, condenado, después absuelto por algunas cuestiones procesales, pero que, bueno, pusieron a la justicia en la agenda frontalmente a ambos mandatarios, Alberto Fernández y al propio Lula. Hoy, además de eso, hubo un reconocimiento a Alberto Fernández por la visita que tuvo en los tiempos en que estuvo detenido Lula da Silva, también hubo un pedido de disculpas por algunos gestos antipáticos que tuvo Bolsonaro, su antecesor, respecto de nuestro país. Bueno, está clarísimo que esto que ha sido la antesala el día previo a la CELAC ha fortalecido mucho, ha estrechado mucho el vínculo entre Brasil y Argentina en dos gobiernos que son muy afines ideológicamente. La presencia de Lula, primera presencia internacional que tiene en este tercer mandato, y lo hace en la Argentina, lo demuestra claramente. Absolutamente. Bueno, hubo una conferencia. Vamos a verla entonces. Quiero contarles que hemos tenido una maravillosa reunión con el presidente Lula y con su equipo. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Siento que hoy cuando Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas estamos dando inicio a otra etapa. Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a tu lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y a las instituciones de Brasil. Nos conocemos hace muchos años y sabemos bien que nuestros pueblos no quieren odio, quieren libertad y quieren diálogo. Hoy estoy acá para decirle al presidente de Argentina para decirle a los ministros argentinos para decirle a los ministros argentinos y decirle a la imprensa argentina y a la imprensa brasileña y a la imprensa argentina y brasileña que hoy es la retomada de una relación que nunca debería haber sido truncada. Que hoy recuperaremos una relación que jamás debería haber sido detenida. Mi visita como primer viaje realizado a un país extranjero después de haber ganado las elecciones y haber asumido como presidente es para decirle a mi amigo Alberto Fernández que nos vamos reconstruir. Que vamos a reconstruir aquella relación que teníamos de paz, de crecimiento que teníamos para relanzar nuestras relaciones. Gracias.